Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor Don Román Sí Hola, muy buenos días, le llamo del departamento de compañía telefónica de... Muy buenos días, vamos a ver, tengo aquí un parte de incidencias que parece ser que tiene usted algún tipo de problema, ¿no? Vamos a ver, no sé qué me está llamando, pero me han engañado los de... Han hecho, sin mi consentimiento, han hecho un traspaso de línea, indebido Me han mentido, han puesto la línea a otro titular y todo eso, ¿vale? Entonces yo no quiero saber absolutamente nada de... ¿Me entiendo? Sí, pero perdón un momentito porque aquí tengo yo una reclamación de que parece ser que teníamos problemas con usted referente a Internet y Televisión Sí, vamos a ver, vamos a ver Conmigo tiene un problema grave porque... Vamos a ver, yo es que me harta de hablar siempre de lo mismo, ¿ya? Pero vamos a ver Sí, cuénteme, por favor Hablo con una señorita, ¿no? Sí Y vamos a ver, ella me dice, no, si usted está con trío, con... ¿no? Y yo le dije, vamos a ver, señorita Ella no le puede ofrecer el mismo trío, pero por... Usted quería lo que es el pack que tenemos de trío, ¿no? Ok, ok, yo le estaba diciendo a esta señorita que no haya cobertura porque lo he consultado a través de Internet y no había cobertura de Televisión Sí Ella me decía, no, sí hay, 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 yo digo, vale, si hay, pues a lo mejor póngamelo, pero no quiero perder ni un día de Internet Entonces, si no puede cumplir esas condiciones, no haga nada Eso se lo dije expresamente Ya, pero esperes un momentito, señor, esperes un momentito, vamos a ver, todo lleva un tiempo, todo lleva un tiempo de preparación Vamos a ver, entonces, bien, ¿por qué no me lo haya dicho la chica? ¿Por qué no me haya dicho que Televisión no puedo tener? Vamos a ver, señor, vamos a ver... No, 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 me ha mentido, me ha dicho, me ha contratado un dúo, que yo le dije que con Televisión y sin Televisión no hay absolutamente nada No, 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 señor, no se le ha contratado un dúo... ¿Cómo que no? No, vamos a ver, señor... ¿Cómo que no? No, como que no, señor, porque no sabe usted lo que está diciendo, perdóneme, vamos a ver Ahí no puedo tener Televisión, me ha contratado el dúo, yo he llamado a... Y me han dicho que lo que tengo contratado es el dúo Sí, pero es que es un almacén, ¿usted para qué quiere la Televisión en un almacén? Vamos a ver, ¿a quién le importa a usted para qué yo quiero tener la Televisión en un almacén? Es lo mismo Me va usted a disculpar, pero a mí sí me importan cuáles son las condiciones de contrato que usted tiene con nosotros Vamos a ver, vamos a ver... No, vamos a ver, no... Yo le dije, yo le dije, claro... Estamos muy hartos ya de clientes que no saben lo que dicen, oiga, estamos muy hartos ya de clientes que están reclamando sin tener derecho a reclamar Pero está loco usted lo que me está hablando No, no, loco está usted, loco es usted No, 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 señor A mí no me llame usted loco, señor No, sí, sí, parece que está loco, porque lo que me está diciendo es, vamos a ver ¿Usted ha escuchado lo que hemos hablado con esta señorita? Yo tengo la referencia del parte de incidencias que me ha pasado Yo no he escuchado lo que hemos hablado con esta señorita Yo no he escuchado lo que ha hablado con la señorita, no, pero tengo un parte de incidencias Sí, señor, ¿ya se calmó? No, no, se calma usted, señor, porque yo le estoy hablando con respeto, ¿eh? No, 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 señor, yo soy director de una empresa, tengo 10 personas Y a todos los que hablo me entienden perfectamente Es que yo no lo entiendo porque parece que tiene usted una brava metida en la boca Vaya a tomar por el saco, caballero, ya está bien No, oiga, oiga, espere un momentito Dígame Perdóneme, pero es que parece que tiene usted dentadura postiza, perdóneme Pero mira, vamos a ver, ¿no fue esta mañana o qué? No, el que no es f***, yo tú No fue porque a mí, porque me cuenta Porque tienes dentadura postiza, pégatela Vete a tomar por el c*** De acuerdo, me voy Porque yo estoy harto Te paso un momentito con el responsable de zona Y pégate la dentadura ¿Román? ¿Eh? ¿Román? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una broma, tío ¿Qué es un c***, tío? Te lo metieron sobradísimo ¿Román? Dime Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial Estaba muy gracioso, ¿eh? Hombre, pensaba que... de verdad, ¿eh? Por cierto, hay un pegamento Que para que no se te vaya la dentadura Buenísimo ahora Muy bien, salió muy bien, me gustó Vale, un abrazo muy grande Un abrazo muy grande a los dos Un beso grande a Tenerife Chao Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas